hola mis queridos niños y niñas espero que todos estén muy bien y que dios los protejan todos los días bueno hoy vamos a tratar sobre el tema de unidades de masa arbitrarias y no arbitrarias en el curso de geometría como siempre en todas las mañanas debemos orar a diosito para agradecerle que hoy en día gracias a él estamos muy bien para ello vamos a orar el padre nuestro también vamos a hablar sobre respetamos nuestro cuerpo en la biblia vamos a encontrar este texto bíblico en el segundo de timoteo capítulo 1 versículo 7 porque no nos ha dado dios espíritu de cobardía sino de poder de amor y de dominio propio unidades de masa arbitrarias y no arbitrarias vamos a leer una situación cuando tu mamá compra frutas en el mercado qué instrumento le ayuda a verificar si la medida de los pedidos exacta excelente la balanza muy bien porque con la balanza podemos verificar si está pesando un kilo dos kilos tres kilos a más si compro un kilogramo de manzanas más un kilogramo de naranjas en total he comprado dos kilogramos en donde lo hemos pesado en la balanza cuantos gramos hay un kilogramo a ver quién sabe para su veinte excelente en un kilogramos hay mil gramos la masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo se mide en kilogramos y gramos para medir se emplea la balanza ahí tenemos la balanza en esta balanza solamente podemos pesar lo exacto pero en esta balanza moderna pesamos qué cantidad tiene el producto y también sale el precio ahora vamos a ver unidades de masa arbitrarias podemos medir los productos con cucharas cucharones tazas tazones como así un ejemplo a ver sus mamás les dice a ustedes a ver hijo o hija saca un kilo de arroz del saco para cocinar pero sólo mide con una taza ustedes que harían excelente por ahí me van a decir que tres tazas de arroz es un kilogramo de esa manera medimos los productos ahora les pregunto uno más estas unidades de masa arbitrarias son exactas o inexactas excelente son inexactas porque porque hay tazas de distintos tamaños tazones de distintos tamaños cucharas y cucharones también es por ello que son inexactas muy bien unidades de masa no arbitrarias vamos a encontrar a la pesa esta pesa nos va a permitir pesar de manera exacta los productos entre las pesas tenemos de un kilo medio kilo y un cuarto un kilo es igual a dos medios kilos y medio kilo es igual a dos cuartos de kilos y cuatro cuartos de kilos es igual a a un kilo vamos a ver más las unidades de masa las unidades de masa no arbitrarias son un kilogramo en la unidad de masa se abrevia con el número uno la letra K acompañado con la letra G un kilogramo y es igual a mil gramos como pueden ver ahí tenemos a la pesa de un kilogramo es igual a la mitad de un kilo es medio kilo y se abrevia uno sobre dos con la letra K y G y esto es igual equivalente a quinientos gramos como pueden ver la pesa de un kilogramo es igual a dos medios kilos la cuarta parte de un kilogramo es un cuarto de kilo y se abrevia uno sobre cuatro con la letra K y la G y esto es igual equivalente a doscientos cincuenta gramos como pueden ver un kilogramo es igual a cuatro cuartos de kilos kilos muy bien excelente practicamos dos kilos de harina es igual a dos mil gramos medio kilo de arroz es igual a quinientos gramos vamos a seguir practicando Carolina compró algunos productos ¿cuánto de más aumentó al comprarlos? Carolina compró lo siguiente un kilo de manzana un kilo y medio de papa un cuarto de azúcar y medio kilo de papaya un kilo de manzana es igual a mil gramos un kilo y medio de papa es igual a mil quinientos gramos un cuarto de azúcar es igual a doscientos cincuenta gramos medio kilo es igual a quinientos gramos sumamos bajamos el gramos cero más cero más cero más cero es cero cero más cero 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 más cinco cinco más cero cinco cero más cinco cinco más dos siete siete más cinco doce dejamos dos y llevamos uno uno más uno dos dos más uno tres en total tenemos tres mil doscientos cincuenta gramos es equivalente a tres kilos y un cuarto muy bien mis queridos niños y niñas hemos aprendido las unidades de masa no arbitrarias y arbitrarias cuídense mucho y que dios los proteja y y y y y y y y